Hola amigos de YouTube Hoy les traigo un nuevo tutorial de lo que respecta a nivel cibernético Hoy les enseñare como añadir fondos con Paypal Bueno, entramos a la parte superior donde dice panel de control, le damos click donde dice añadir fondos Elegimos la opción, que en este caso sería Paypal Bajamos un poco y vemos que cantidad deseamos Por ejemplo, yo deseo traer digamos 500 dólares Le doy pagar ahora Y nos van a redireccionar a lo que es Paypal Bueno, está cargando Está demorando un poco y ahora sí Una vez ya estemos en lo que es Paypal Podremos realizar el pago de lo que queremos Digamos que en caso usted no tiene cuenta de Paypal Entonces en la parte aquí de abajo dice crear una cuenta de Paypal Le damos click Y aquí uno va a poder registrarse Va a poner sus datos Dependiendo también del país en el que se encuentre En mi caso Ponle Perú Cargará y me pidiera ciertos datos Y todo eso Y todas las cosas que están por ahí Estas son las tarjetas que acepta Paypal Y uno puede crearse su cuenta Agregar, aceptar la cuenta Y crear la cuenta Y uno ya puede crearse su cuenta de Paypal Si en caso no tuviera una Ahora, si tuviera una cuenta ya de Paypal Entonces solamente le damos click En la parte superior Donde ya tenemos una cuenta Entramos a nuestra cuenta de Paypal Le damos loggear A ver, creo que me he confundido la clave A ver Bueno, le doy loggear Y listo, ¿no? Ya he entrado a mi cuenta de Paypal Ahí está el número de mi tarjeta registrada ¿No? Y yo lo único que tendría que hacer Es dar este Pay Now Para poder realizar el pago Una vez hecho Dado click ahí Dado click aquí En Pay Now Ya se añadiría fondos automáticamente A nuestra cuenta De ingreso cibernético Y podemos ya realizar la transacción Que nosotros deseamos, ¿no? Abrir una matriz Pagar nuestra mensualidad Diferentes casos Bueno amigos Eso es todo Todo lo que es el tutorial Para cómo hacer este trabajo Y ya les vendré con otras Cosas que de repente Me pueden dejar En lo que es Si hacían un tutorial especial Digamos que ustedes no saben No conocen Me pueden dejar En lo que es en los comentarios Si aún no están En ingreso cibernético También pueden Contactar conmigo Dejaré toda mi información En la descripción del video Y pueden contactar conmigo Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado este video Les ayude Y será hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!